Se oye lejos un clamor Ha nacido el redentor La Navidad aquí ya está Alegres las campanas se oyen resonar Al niño Dios nacido ya Con devoción iremos a adorar Permita el cielo que siempre Tendramos paz Que reina entre los hombres La fraternidad Gracias Señor por tu bondad Al darnos esta Navidad Permita el cielo que siempre Tendramos paz Que reina entre los hombres La fraternidad Gracias Señor por tu bondad Al darnos esta Navidad Gracias Señor por tu bondad